En esta clase vamos a introducirnos en el estudio de los principios de conservación dentro del formalismo de Lagrange, de la mecánica clásica, y a analizar la estrecha relación que existe entre principios de conservación y simetrías del sistema mecánico. Bueno, esta estrecha relación que fue descubierta por una matemática alemana, Emily Nether, a principios del siglo XX, y enunciada en el llamado Teorema de Nether, es uno de los pilares sobre los cuales se construye no tan solamente la mecánica clásica, sino la física teórica en general. Uno lo llama de los principios organizativos de las teorías físicas, es el ver las simetrías y ver que esas simetrías se corresponden con determinados principios de conservación. Bien, nosotros ya, yendo a cuestiones más prácticas, sabemos desde física 1 la importancia de los principios de conservación. Muchas veces es más fácil resolver un problema apelando a conservación de energía, si corresponde, o conservación del momento lineal o del momento angular, que ir directamente a las ecuaciones de movimiento, resolverlas para encontrar las leyes de movimiento y allí tratar de resolver el problema. Estas constantes de movimiento también se las llaman integrales primeras de movimiento, o integrales de movimiento. ¿Por qué integrales primeras? Porque sabemos que las ecuaciones de movimiento de la mecánica clásica son ecuaciones diferenciales de segundo orden. Recuerden, por ejemplo, la segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración, o un poquito más escondido, pero también las ecuaciones de Lagrange son ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, cuando hablamos de una integral primera de movimiento, estamos refiriéndonos a que tomamos esas ecuaciones de segundo orden, hacemos una primera integración, y si corresponde, ese sistema tendrá alguna de esas integrales primeras que van a ser constantes en el tiempo. Sabemos que, dado un sistema mecánico, podemos representar su movimiento en el espacio de configuraciones. Recuerden que el espacio de configuración es el espacio de las coordenadas generalizadas. Acá en este dibujito estamos pensando en un sistema mecánico con dos grados de libertad correspondientes a las coordenadas Q1 y Q2. Entonces, a medida que evoluciona el tiempo, podemos representar la evolución del sistema mediante una trayectoria en este espacio de configuración. A cada instante le corresponde un puntito en este espacio. Vamos uniendo esos puntitos y nos formamos la trayectoria del sistema mecánico en el espacio de configuración. Bien, entonces, a medida que transcurra el tiempo, naturalmente, cambian los valores de las coordenadas generalizadas, porque el sistema se está moviendo. Cambian las velocidades generalizadas, los Q puntos, pero pueden existir integrales de movimiento o constantes de movimientos que son Estas funciones F, pueden existir funciones F de las velocidades, las coordenadas y eventualmente el tiempo, que se mantienen constantes. Que las evalúo en cualquier instante de tiempo, ponemos para un instante Q, el Q punto en ese instante, y veremos que esta función es una constante, no cambia con el tiempo. Bien, vamos a ver que formalmente para un sistema que tiene n grados de libertad, existen dos n constantes o integrales de movimiento. Es decir, existen dos n funciones de las velocidades y de las coordenadas, y también probablemente del tiempo, que se mantienen constantes a medida que evoluciona el tiempo. Para ello, bueno, vamos a pensar por simplicidad que estamos en un sistema holónomo, por lo tanto, si tenemos n grados de libertad, tenemos n coordenadas generalizadas. Tenemos entonces nuestro sistema con n grados de libertad, n ecuaciones de Lagrange, son ecuaciones de segundo orden, ecuaciones diferenciales de segundo orden, las resolvemos, imponemos, por supuesto, condiciones iniciales, que van a ser condiciones iniciales en las coordenadas y las velocidades, las derivadas primeras, porque las ecuaciones son de segundo orden, y bueno, y si tenemos n ecuaciones de segundo orden, aparecerán, al integrar, al resolver las ecuaciones diferenciales, aparecerán dos n constantes de integración, que acá la estamos simbolizando con estas letras c, c1, c2, hasta c2n, son las dos n constantes de integración que resultaron de resolver las ecuaciones de Lagrange, imponiendo determinadas condiciones iniciales. Bueno, uno sin estas ecuaciones 9.1, fíjense que en las ecuaciones 9.1 estamos poniendo la ley de movimiento, es decir, las coordenadas en función del tiempo y de las constantes de integración, y además estamos poniendo la derivada de esas funciones de ahí arriba, de la ley de movimiento, estamos escribiendo q.j como función del tiempo y de las constantes de integración. Bien, fíjense, bueno, hay una clara relación entre constantes de integración y condiciones iniciales, porque si en las ecuaciones 9.1 ponemos t igual a cero, suponiendo que t igual a cero es el tiempo inicial, vamos a encontrar una relación entre el conjunto de coordenadas iniciales, los valores iniciales de las coordenadas, los q sub j cero, y valores iniciales de las velocidades, los q.j cero, y las constantes de integración. Bien, ahora volvemos a la ecuación 9.1 y formalmente podemos despejar las dos n constantes de integración en términos del tiempo, de las n coordenadas generalizadas y de las n velocidades generalizadas. ¿Por qué? Porque acá hay dos n de estas ecuaciones 9.1, n ecuaciones correspondientes a q, n ecuaciones correspondientes a q punto, tenemos dos n constantes de integración, entonces al menos formalmente podemos hacer este trabajo de despejar cada constante de integración en términos de las coordenadas, las velocidades y el tiempo. Y esto nos va a dar dos n integrales de movimiento posibles. Ahora, uno sabe que no todas las constantes de movimiento tienen la misma importancia. Algunas de ellas derivan de propiedades fundamentales y son las que tienen que ver con, como vamos a ver, con simetrías del sistema mecánico. Vamos a ver que propiedades básicas del espacio y del tiempo, como homogeneidad e isotropía del espacio, homogeneidad del tiempo, para sistemas aislados, llevan a la aparición de ciertas constantes de movimiento. Eso es lo que está codificado en el llamado teorema de Néder. Entonces claramente no es lo mismo, no son lo mismo todas estas ecuaciones 9.2. Con algunas de ellas podremos armarnos energías, momentos lineal, momento angular, cantidades. Estas constantes de movimiento que tienen un significado físico muy fuerte porque están asociados a simetrías y puede haber otras integrales de movimientos que no nos digan nada físicamente. Bien, acá para resaltar la importancia de las simetrías y los principios de conservación a que llevan estas simetrías, un ejemplo que se cita seguido, es la predicción de la existencia del neutrino. Un neutrino por pequeño neutrón, una partícula eléctricamente neutra, con una masa que no hay un 100% convencimiento de su valor, pero que la idea es que es finita, no es cero. Y este Pauli propuso la existencia de este neutrino en 1930 para arreglar la supuesta falta de conservación de energía y momento lineal en un proceso que se llama emisión beta o desintegración beta del neutrón. Sale un neutrón del núcleo, el neutrón es inestable y se desintegra en un protón y en un electrón y a eso, si solamente tenemos en cuenta esas dos partículas, hay una pérdida o no se conserva la energía ni el momento lineal de ese proceso de desintegración, cuando uno espera que sí ocurra. Entonces lo que propuso Pauli es, teóricamente por supuesto, era que existía alguna otra partícula que se llevaba la energía y el momento que faltaba. Bueno, esa partícula resultó ser, bueno, al principio no se medía, no se veía, el neutrino al ser eléctricamente neutro es difícil de que interactúe con la materia, entonces es más difícil de detectar, pero unos 26 años después el neutrino fue detectado en la desintegración beta y entonces efectivamente se vio que los principios de conservación de energía y de momento lineal seguían siendo válidos y que tenía razón Pauli, faltaba algo en la ecuación entre momento y energía inicial, momento y energía final, si no teníamos en cuenta esta partícula extra que es el neutrino. Este hecho está bueno de comentar porque da la idea de la fe, creo que no hay otra palabra para mencionar eso, de la fe que se tiene en los principios de conservación, de forma tal que si falta, si en algún proceso donde uno tiene fe, en que se debería conservar la energía o el momento lineal o el momento angular, llega hasta, como hizo Pauli, a proponer que hay alguna partícula que no está observando, que está ahí pero no la está viendo. Bueno, esto no es, por supuesto, no es original de Pauli, ya en el siglo anterior se habían descubierto planetas a partir de detectar anomalías en el comportamiento de otros planetas y tener una fe tan grande en las leyes de Newton que la gente prefería suponer la existencia de planetas que no se veían todavía y no suponer que las leyes de Newton estaban mal. Bueno, y ahora vamos al tema que nos ocupa hoy que es el de la función hamiltoniana que como dice el título acá está íntimamente ligada a la homogeneidad del tiempo. ¿Cuándo decimos que el tiempo es homogéneo? es cuando no hay un tiempo especial no hay un tiempo preferido cuando todos los instantes de tiempo son equivalentes a lo mejor es más simple pensar cuándo el tiempo no es homogéneo supongamos que tenemos un sistema mecánico y tenemos algún campo externo que actúa sobre ese sistema mecánico y a ese campo externo en un dado instante de tiempo lo cambiamos lo cambiamos es un cambio que no depende de nuestro sistema que estamos estudiando sino algo controlado externamente por ejemplo, pensemos en un péndulo simple común cuya longitud es constante pero en un dado instante por ejemplo dentro de 10 minutos empezamos a alargar la soga del péndulo y entonces a partir de ese instante de dentro de 10 minutos la longitud del péndulo pasa a ser una función determinada del tiempo para este sistema péndulo cuando lo analizamos entonces ahora el tiempo deja de ser homogéneo porque va a haber un tiempo los distintos tiempos para el sistema van a ser distintos no es lo mismo cómo se va a mover ahora donde su longitud es constante igual a 50 centímetros que cómo se va a mover dentro de 20 minutos cuando ya su longitud esté variando en el tiempo de alguna forma determinada externamente siempre que para un sistema mecánico el tiempo no sea homogéneo es porque está actuando algún agente externo que depende del tiempo si logramos aislar a nuestro sistema o si los agentes externos que estamos considerando no dependen del tiempo entonces tendremos un sistema donde el tiempo es homogéneo y todos los instantes son equivalentes recuerden que una de las propiedades fundamentales del tiempo de Newton de ese tiempo absoluto del que habla Newton en su libro de los principios es efectivamente que es uniforme que lo podemos tomar como un sinónimo de homogéneo donde todos los instantes son iguales entre sí bien o sea que es una propiedad fundamental la homogeneidad del tiempo ahora cuando estamos y hago esta aclaración porque a veces uno dice bueno para este sistema el tiempo no es homogéneo y uno puede preguntarse pero cómo si el tiempo newtoniano el tiempo absoluto lo es ¿por qué? porque estamos aislando estamos no aislando estamos separando recortando una parte del universo y si esa parte depende de agentes externos que evolucionan de determinada forma con el tiempo entonces para mi parte del universo que estoy tratando como mi sistema puede pasar que distintos instantes sean que todos los instantes no sean equivalentes en cambio si tomásemos toda la materia existente en el universo y lo consideramos como nuestro sistema y estamos pensando que estamos en un universo newtoniano con un tiempo y un espacio absoluto entonces en ese caso el tiempo sería homogéneo bueno como dice acá en la ecuación 9.3 si el tiempo es homogéneo para nuestro sistema mecánico la lagrangiana no va a depender explícitamente del tiempo ¿qué va a implicar eso? que la derivada parcial de la lagrangiana respecto al tiempo es igual a cero efectivamente esto que quizás es difícil de aceptar así como así si empiezan a analizar los distintos problemas por ejemplo del trabajo práctico 1 donde había sistemas donde había cosas que dependían externamente determinadas por algo externo y otros sistemas donde no había algo externo que dependiese del tiempo pueden ver pueden chequear en esos sistemas que efectivamente cuando había algo externo que dependía del tiempo el lagrangiano en general dependía del tiempo explícitamente un ejemplo típico es cuando tenemos vínculos reónomos en el caso del péndulo que antes mencioné que es el llamado el péndulo de Ehrenfest cuando la longitud varía con el tiempo allí cuando vamos a calcular la energía cinética y la energía potencial para formarnos el lagrangiano pueden ver rápidamente que ese lagrangiano va a depender explícitamente del tiempo o sea cuando digo que el lagrangiano depende explícitamente del tiempo digo lo miro y aparece t eso significa la dependencia explícita que es la que va a llevar a que esta derivada de L respecto de t derivada parcial sea distinto de 0 si es que aparece explícitamente bueno en los casos en que no hay dependencia explícita del tiempo esta derivada es nula y vamos a ver cómo a partir de esta propiedad podemos obtener nuestro primer principio de conservación que va a ser el de la llamada función hamiltoniana y bueno donde bajo ciertas condiciones esa hamiltoniana es la energía del sistema bueno un comentario al margen la función hamiltoniana aparece en dos contextos muy diferentes dentro de la de estas formulaciones tipo Lagrange de la mecánica clásica por un lado aparece en el contexto que estamos viendo ahora relacionada a un principio de conservación que que tiene lugar cuando el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo y eso es lo que repito vamos a ver ahora en un instante mientras que por otro lado uno puede hacer cierta transformación llamada transformación de leyendre de la función lagrangiana y llegar a una función hamiltoniana que depende de otras variables que no son q y q punto depende de una variable que vamos a llamar coordenadas y momentos y a partir de esa función hamiltoniana y de ese cambio de variables de q, q punto a q y p donde p va a ser un momento que vamos a definir en una próxima clase uno arma otra formulación alternativa de la mecánica clásica que es la llamada formalismo de hamilton y bueno a partir del formalismo de hamilton se sigue construyendo todavía mucho más ahí es donde dentro del formalismo de hamilton o también llamado formalismo canónico es donde se vuelve muy sofisticada la mecánica clásica pero bueno eso nosotros no lo vamos a ver ahora ni en este curso de mecánica clásica 1 o mecánica clásica y relatividad sino que se va a ver para quienes estudian la licenciatura lo van a ver en como el primer tema de mecánica clásica 2 bueno entonces ahora lo que vamos a ver es la hamiltoniana en su rol de constantes de movimiento que existe cuando la lagrangiana no depende explícitamente del tiempo bueno entonces ahora vamos a trabajar un poco con las cuentas que vamos a hacer vamos a derivar la lagrangiana totalmente respecto del tiempo bueno y esto como ya enfatice más de una vez que significa esta derivada total de L respecto del tiempo fíjense que es distinto a derivada parcial la derivada parcial como dije antes tiene que ver con mirar un ratito la lagrangiana y buscar si está T si está T depende explícitamente si no está T no depende explícitamente y vale 9.3 bueno pero que es esta derivada total que significa suponemos que tenemos las leyes de movimiento las Q las coordenadas en función del tiempo las derivamos tenemos las velocidades generalizadas en función del tiempo Q de T Q punto de T lo metemos dentro de la expresión de la lagrangiana y tenemos una función que depende solamente del tiempo la derivada total significa derivar esa función bueno como la podemos calcular usando como ya usamos varias veces regla de la cadena la derivada total del L respecto al tiempo será la derivada parcial de L respecto de las coordenadas por las derivadas de las coordenadas respecto al tiempo es decir Q punto velocidad generalizada más las derivadas parciales de L respecto del Q punto por las aceleraciones no las derivadas de Q punto respecto del tiempo más la derivada parcial de L respecto del tiempo bien ahora lo que vamos a hacer es usar la segunda perdón no la segunda la ecuación de Lagrange no la segunda la segunda ecuación perdón la ecuación de Lagrange que es lo que está acá no estoy marcando acá fíjense que la derivada de la Lagrangiana respecto de Q sub J es la derivada total respecto del tiempo de la derivada parcial de L respecto de Q punto J eso lo reemplazamos acá y tenemos esta expresión y cuando la miramos fijo la primera y la segunda suma es la derivada de un producto cuando lo sumamos fíjense que es fíjense que Q segunda Q dos puntos no es otra cosa que la derivada respecto del tiempo de Q punto por lo tanto lo que tenemos en la dos primeras sumas no es más que esto que estoy marcando acá la derivada total respecto del tiempo de esta suma de las derivadas parciales de L respecto de Q punto J por Q punto J tengo una derivada total a la izquierda una derivada total a la derecha que hago naturalmente la junto bueno y acá por cuestiones históricas vamos a hacer un poquitito rebuscado vamos a pasar la derivada de L respecto del tiempo del otro lado y la derivada parcial de L respecto del tiempo del otro para que nos quede esta ecuación 9.6 bien y ahora viene vamos a usar esto en general vale siempre y ahora vamos a usar lo que dijimos hace un rato de que si para nuestro sistema mecánico el tiempo es homogéneo repito eso significa no hay algún agente externo que actúa sobre mi sistema y donde ese agente externo depende explícitamente del tiempo bien entonces en este caso la derivada parcial de L respecto del tiempo decíamos que era 0 y la ecuación 9.6 resulta ser un principio de conservación si es 0 la derivada parcial de L respecto del tiempo si esto es un 0 que significa que lo que está dentro del paréntesis va a ser una constante de movimiento estamos diciendo que la derivada de esa función es 0 por lo tanto esa función tiene que ser constante va a leer lo mismo en todo instante bueno a esa función es la que llamamos función hamiltoniana es esta suma sobre las coordenadas sobre los j que tiene que ver con las coordenadas generalizadas o grados de libertad porque acá estamos tratando sistemas holónomos eso no lo dije pero ya estaba implícito en el uso de las ecuaciones de Lagrange decíamos tenemos una suma sobre grados de libertad o coordenadas generalizadas de las derivadas parcial de L respecto del Q.j esto después está derivada en las que vamos a llamar momento por ahora sigamos llamando la derivada de L respecto del Q.j por Q.j menos la Lagrangiana entonces el resultado importante que obtuvimos es que si la Lagrangiana no depende explícitamente del tiempo existe una constante vamos a mejorar este recuadro existe una constante una función de las coordenadas de las velocidades y quizás del tiempo que es una constante movimiento y es una integral primera de movimiento que es lo que decimos que si el tiempo es homogéneo para nuestro sistema mecánico la función Hamiltoniana es una constante bien este resultado nosotros cuando veamos en una próxima clase el teorema de Néder no vamos a poder incluir este resultado dentro de la versión que veamos del teorema de Néder sin embargo en la literatura hay muchos trabajos donde hacen un pequeño retoque del teorema de Néder para que este resultado que estamos encontrando que lo podemos resumir en homogeneidad del tiempo implica conservación de H sea una consecuencia del teorema de Néder pero sobre el teorema de Néder vamos a ver más en la próxima clase bueno acá hay una nota de pie de página que está relacionada con lo que antes decía del doble rol que cumple la Hamiltoniana dentro de la mecánica clásica y tiene que ver con notación Goldstein distingue en la notación cuál es la función Hamiltoniana de la que estamos hablando ahora la 9.7 y para eso usa una letra H minúscula y además en lugar de llamarla función Hamiltoniana la llama función energía entonces cuando miren del Goldstein este tema van a ver que lo que nosotros acá estamos notando con H mayúscula él lo nota con H minúscula y usando el lugar de función Hamiltoniana hablando de función energía y Goldstein reserva el H mayúscula la letra H mayúscula para el formalismo de Hamilton para cuando aparezca esta función Hamiltoniana dentro del formalismo de Hamilton bien nosotros preferimos no llamar no llamar función energía a esta H ¿por qué? porque eso puede confundir puede llevar a pensar que la ecuación 9.7 siempre es la energía del sistema lo cual veremos en un rato que no es cierto y bueno y nosotros por simplicidad vamos a llamar tanto a esta función como a la función Hamiltoniana que verán en mecánica clásica 2 con la misma letra H mayúscula bueno ¿qué es H? y bueno la primera versión que hice acá es que H bajo determinadas condiciones que son válidas para sistemas simples es la energía mecánica del sistema entonces cuando H lo reconozcamos como la lo identifiquemos como la energía mecánica del sistema el resultado que está recuadrado 9.8 es muy potente porque estamos diciendo que si el tiempo es homogéneo para nuestro sistema mecánico entonces se conserva la energía y acá vale la pena comparar con lo que uno dice en física 1 decimos que si el sistema es conservativo se conserva la energía del sistema pero para decir el sistema es conservativo tenemos que empezar a hablar de fuerzas de trabajo etc en cambio en nuestro caso es mucho más simple es una simetría del sistema mecánico homogeneidad del tiempo implica un principio de conservación de la energía mecánica y además establece una relación muy ya empieza es la primera vez que van a encontrar una relación muy estrecha entre tiempo y energía es una relación que dentro del formalismo de Hamilton de la mecánica clásica se refuerza muchísimo pero que también van a encontrar dentro de la física cuántica van a ser como pares de variables tiempo y energía muy ligados que siempre tienen mucho que ver uno con otro pero bueno eso es digamos cuando podamos identificar a la función Hamiltoniana con la energía mecánica del sistema veamos cuando eso es posible vamos a ver que bajo ciertas circunstancias quizás H no sea la energía pero se conserva en otra circunstancia H es la energía pero no se conserva ahí todas las posibilidades se pueden dar bueno ¿qué vamos a hacer? acá hay que trabajar un poquito lo primero que vamos a hacer es expresar es como que tenemos que armarnos H tenemos que ir a la fórmula 9.7 la definición 9.7 calcular esta derivada parcial a L separarlo en T-B calcularlas y ver qué forma le podemos dar a H o qué forma tiene H bueno vamos este resultado es muy importante y tiene que ver cuál es la expresión general de la energía cinética de un sistema mecánico en el formalismo de Lagrange la energía cinética como está ahí en la ecuación 9.9 para un sistema con n partículas es la suma de las energías cinéticas de cada partícula un comentario en márgenes la energía cinética es lo que se llama una energía de un cuerpo porque es aditiva si yo tengo n partículas la energía cinética de las n partículas es la suma de la energía cinética de cada partícula no toda energía es aditiva por ejemplo si tengo dos masas interactuando a través de un resorte la energía potencial un medio de la constante elástica por lo que se estiró o se comprimió el resorte al cuadrado no es una energía que ni pertenece a la partícula 1 ni pertenece a la partícula la masa 2 unidas por el resorte es una energía del sistema en ese caso esa energía es una energía se llama de dos cuerpos porque pertenece o está asociada al sistema de las dos masas pero no a cada una por separado cerramos el paréntesis y seguimos con la viendo qué cosa es H calculando para ver si podemos decir qué cosa es H bueno qué hacemos tenemos entonces decíamos la energía cinética es la suma de las energías cinéticas de cada partícula ahí aparece la velocidad de cada partícula r.i al cuadrado sabemos que r.i usando las relaciones constitutivas se pueden escribir como lo que está acá en este paréntesis tiene esta expresión lo que queremos hacer es desarrollar esta expresión para que nos quede una energía cinética que sea función explícita de las velocidades generalizadas recuerden que si vamos a la relación constitutiva y la derivamos respecto del tiempo para encontrar esta ecuación el único lugar donde aparece la velocidad generalizada es acá aparece de manera explícita miro la ecuación y el único lugar donde aparece lo veo por otro lado en las derivadas parciales de r.i aparecen las coordenadas y el tiempo o pueden aparecer pueden ser constantes también depende del sistema bueno acá viene un trabajito de desarrollar este cuadrado fíjense cuando hago el primer término al cuadrado me van a quedar dos sumatorias después bueno el término cruzado me va a quedar una sumatoria y el último término el segundo término al cuadrado me queda un solo término no nos olvidemos que hay una sumatoria en partículas bueno les dejo a ustedes como tarea ver que pueden llegar a esta expresión repito no es más que distribuir el cuadrado y reorganizar sumas que es lo que tengo acá acá esencialmente lo que estamos haciendo es la suma cuando aparece una suma que aparece en los tres términos en partícula es meterla dentro de las otras sumas me queda esto la ecuación 9.10 donde repito la dependencia en velocidades generalizadas es explícita y son este término que estoy marcando ahora y este otro término un término cuadrático y un término lineal el tercero no depende de q. y ahora lo que hago es estos paréntesis que implican suma en partículas los redefino como ciertas funciones a sub jk son funciones bueno defino tres este paréntesis a sub jk tiene dos índices fíjense que hay dos índices que quedan sueltos el j y el k son índices de coordenadas este paréntesis depende de un solo índice del j y bueno y este último paréntesis no depende de nada entonces me quedan estos tres familias de funciones las que dependen de dos subíndices que se meten acá las que dependen de un solo subíndice y las que no dependen de ningún subíndice estas ecuaciones o estas funciones las puedo calcular si tengo las relaciones constitutivas si tengo las relaciones constitutivas las derivo parcialmente respecto de q hago los productos escalares multiplico por las masas sumo las partículas y ya está son funciones de las coordenadas y del tiempo pero no de las velocidades generalizadas repito las velocidades aparecen explícitamente bueno como vimos hay un término en t que es cuadrático en q punto otro lineal y otro que no depende de q punto y entonces lo que hacemos es redefinir o reescribir a la energía cinética como la suma de tres términos el cuadrático o como dice acá un polinomio grado 2 en las velocidades generalizadas uno de grado 1 y uno de grado 0 y que cosas son eso bueno el término t2 será este el término t1 será este el lineal y el término t0 es simplemente esta función a sub 0 esto es la forma más general que puede tener una energía cinética escrita en el formalismo de Lagrange recuerden que los a sub j acá los a sub j a la sub 0 son en principio funciones no son constantes son funciones bien ahora vamos a empezar a calcularla una vez que tenemos esta expresión para t a calcular la función hamiltoniana dentro de la definición de función hamiltoniana volvemos acá aparece esta derivada parcial la de l respecto de q.j l es t-b por lo tanto es esto es esta resta de derivadas parciales por lo tanto bueno acá simplemente lo que hacemos es vamos a la ecuación de definición de h reemplazo l por t-b acá y acá y nos queda la 9.15 bueno pero para que hicimos el desarrollo de t de la energía cinética porque si ahora porque ahora me aparece esta derivada de t respecto de q.j la puedo evaluar les dejo de ejercicios que si esta es t si esta es la energía cinética cuando derivo respecto de un q.p de una velocidad particular eso me da este resultado es un buen ejercicio para hacer para ver si manejan bien las sumatorias los subíndices bueno eso lo reemplazo esta derivada la reemplazo acá desarrollo todo y ya ahora h h me queda bueno cada vez empieza a complicarse la forma de h ahora es este término que es igual a t1 como está acá debajo de la llave este otro término aparece que es dos veces el término t2 esos dos términos vienen de haber reemplazado derivada de t respecto a q.j por esta expresión después viene el término que teníamos que involucra la derivada del potencial respecto de las velocidades generalizadas y después simplemente lo que hice acá fue a t lo escribí como la suma de los tres términos y a b la dejé tal cual bueno ahora en la 9.17 tengo t1 por este lado acá está restado o sea que ese término se va a ir con este acá tengo dos t2 y acá está restado t2 por lo tanto se me va un t2 y me va quedando se va simplificando un poco h me queda t2 menos t0 menos esta sumatoria que implica derivadas de b respecto a q.j más el potencial bueno ¿qué hago? me quiero quiero ver o sea el propósito nuestro es ver qué relación hay entre h y la energía y entonces la energía digo bueno será t más b en la ecuación anterior lo que hago es sumar t1 sumar t0 y restarlo de forma tal que me quede esta expresión me quede t más b más o menos otras cosas y entonces ¿qué va a pasar con esta ecuación 9.18? ¿cómo la podemos o cómo ¿cuándo se va a simplificar? vamos a empezar a imponer condiciones como para poder decir h es esto ese esto va a ser la energía mecánica ¿no? así como está la 9.18 no dice nada pero primero primera condición consideremos que el potencial es un potencial no de los generalizados que dependen de las velocidades o sea consideremos un potencial que no depende de las velocidades consecuencia chau el último término es decir estamos olvidándonos del potencial por ejemplo tipo el que aparecía en la carga eléctrica inmersa en un campo electromagnético y nos estamos quedando con potenciales que son energías potenciales o sea que ve ahora a partir de esta condición podemos decir eso es una energía potencial depende solamente de la posición y eventualmente del tiempo como vimos en la clase de potenciales generalizados al principio que podríamos tener energías potenciales que dependan del tiempo lo otro que vamos a considerar es que la derivada parcial una condición que vamos a imponer que la derivada parcial del vector posición respecto del tiempo es cero es decir que vamos a las relaciones constitutivas que nos decían o sea que relaciones cual eran las relaciones constitutivas era dar no era más que dar recuerden que esta es una relación que le decíamos que tenía que ver con lo configuracional es decir es una es la forma que tengo de calcular los vectores posición conociendo las coordenadas generalizadas y dentro de esta relación constitutiva se podía colar el tiempo cuando cuando los vínculos eran reónomos si los vínculos eran reónomos al plantear las relaciones constitutivas podía pasar que aparezca el tiempo entonces ahora vamos a exigirle al sistema que esta función r no dependa del tiempo eso implica pedir que los vínculos sean esclerónomos bueno en la nota de pie de página esto es un comentario muy secundario lo que dice es que podríamos tener también dependencia temporal en las relaciones constitutivas si estamos viendo un sistema lo estamos estudiando por ejemplo estamos pensando en un péndulo simple y en lugar de usar el sistema de referencia en el que el punto de suspensión está fijo usamos un sistema de referencia inercial para que sea válida la ecuación de movimiento pero que se está moviendo en ese caso también tendríamos una dependencia en el tiempo pero que si lo miramos con un poquito de cuidado es porque al tomar un sistema de referencia inercial pero móvil respecto al punto de suspensión del péndulo el vínculo que en condiciones normales del péndulo es esclerónomo lo estamos transformando en un vínculo reónomo es decir resumiendo si los vínculos son reónomos aparecerá el tiempo en las relaciones constitutivas si el vínculo es esclerónomo el tiempo no aparece y es válido que la derivada parcial de r sub i respecto de t es 0 bueno para que nos sirve esto nos sirve de mucho si vamos a las expresiones recuerdan que esto es t2 a las expresiones de la energía cinética esto es t1 y esto es t0 vamos a 0 y a a sub j si la derivada parcial de r respecto al tiempo es 0 a sub 0 chau se hace 0 y a sub j también se anula en cambio la función esta con doble subíndice no no depende de esa derivada parcial pero entonces a sub j se anula a sub 0 se anula ¿qué significa eso? t1 se hace 0 t0 se hace 0 es decir cuando estamos en un sistema esclerónomo la energía cinética es una función cuadrática de las velocidades generalizadas nos queda esta expresión 9.14 sin los dos términos que tachamos volvamos a las cuentas entonces decíamos si estamos imponiendo si estamos considerando solamente vínculos esclerónomos t sub 0 y t sub 1 se anulan y entonces llegamos a lo que queríamos llegar la hamiltoniana es t más b t es la energía cinética y b dijimos por la condición que habíamos impuesto al potencial es una energía potencial en consecuencia h es la energía mecánica del sistema energía cinética más energía potencial que es lo que está puesto acá bien ahora notemos algo veníamos hablando de conservación de h decíamos que si la lagrangiana no depende explícitamente del tiempo h se conserva la hamiltoniana se conserva y saltamos a que es h pero desde que empezamos esta sección 9.2 esto no tiene nada que ver con conservación o no de h o sea todo lo que hicimos desde acá tiene que ver con haber desarrollado la energía cinética haber ido a la definición de h haber trabajado con esa definición haber impuesto este par de condiciones potenciales que no son generalizados vínculos esclerónomos nada de eso tiene que ver con conservación de h por lo tanto esta identificación que hacemos bajo estas dos condiciones de h con la energía es independiente de la conservación de h podemos identificar h con la energía si son válidas estas dos condiciones aun cuando no se conserve h un comentario estas dos condiciones son suficientes o sea la impusimos de prepo para que se vayan yendo términos en la expresión 9.18 pero no son necesarias es decir que puede haber sistemas y de hecho creo que en un rato vamos a ver uno donde no valga alguna de estas condiciones y sin embargo h sigue siendo la energía bien resumiendo las condiciones suficientes que necesitamos para que la función hamiltoniana sea la energía mecánica del sistema son las dos que están indicadas aquí por un lado que los potenciales no sean generalizados que no dependan de las velocidades si puede depender del tiempo pero no de las velocidades y por otro lado que los vínculos sean esclerónomos es decir que sean ligaduras independientes del tiempo como vimos como dije antes son suficientes pero no necesarias es decir puede haber sistemas mecánicos para los cuales alguna de estas condiciones no se satisfaga y sin embargo cuando calculamos la hamiltoniana obtenemos la energía mecánica del sistema y el ejemplo un ejemplo típico de esto es el problema volvemos a la partícula cargada en un campo electromagnético cuya lagrangiana tenía esta forma energía cinética menos el potencial u generalizado u en este caso bueno podemos calcular la lagrangiana perdón la hamiltoniana usando coordenadas generalizadas que son las cartesianas x y z esta es la definición esta es la parte que tiene la suma en coordenadas de derivadas parciales de L respecto a velocidades por velocidades la resto L tengo la hamiltoniana la función hamiltoniana del problema de la partícula cargada que toma una forma más sencilla aún que la de la lagrangiana es el término de energía cinética más carga por el potencial escalar bien en el caso en que los campos electromagnéticos sean estáticos es decir que el campo eléctrico no depende del tiempo que el campo magnético no depende del tiempo podemos tomar los potenciales usuales que se toman se dice en jerga el gauge que uno elige es uno donde ni phi ni a dependan explícitamente del tiempo o sea uno por la libertad de gauge que vimos uno podría rebuscársela para elegir potenciales dependientes del tiempo aún en este problema de campos estáticos pero por supuesto eso no es lo aconsejable lo aconsejable es elegir los potenciales independientes del tiempo y si hacemos eso si elegimos en particular un potencial escalar que no depende del tiempo para este problema de campos eléctrico y magnético independientes del tiempo la función phi se transforma en el potencial eléctrico común y corrientes entonces la carga por phi se lo puede pensar como una energía potencial eléctrica concluyendo entonces en ese caso de campos electromagnéticos estáticos elegiendo el gauge más razonable tenemos que el hamiltoniano es la energía mecánica del sistema la cinética más la electrostática recuerden que como la fuerza magnética es perpendicular al desplazamiento porque la fuerza la parte magnética de la fuerza Lorentz es un producto vectorial de velocidad de la partícula con el campo magnético entonces no realiza trabajo no afecta a la energía de esta partícula entonces acá tenemos un ejemplo donde no se satisface la condición de que el potencial no dependa de las velocidades porque el potencial va a ser q por phi menos q velocidad escalará sin embargo el hamiltoniano la función hamiltoniana es la energía bueno ahora decimos de cuenta que digo la hamiltoniana el hamiltoniano creo que está en alguna nota de pie de página de cuando introdujimos la lagrangiana que muchas veces el género de la lagrangiana o del hamiltoniano de la hamiltoniana es se usa uno u otro porque es costumbre en cuántica hablar del operador hamiltoniano en mecánica clásica de la función hamiltoniana y bueno entonces va cambiando de género de manera indistinta siempre nos estamos refiriendo a lo mismo bueno que vimos entonces por un lado la conservación de la hamiltoniana cuando el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo que eso lo asociamos con la homogeneidad del tiempo para nuestro sistema mecánico por otro lado vimos independiente de eso de esa propiedad de conservación vimos que la hamiltoniana bajo un par de condiciones suficientes es la energía mecánica del sistema ahora no es muy difícil ver que estas dos propiedades de conservación de h y de h igual a energía son independientes entre ellas uno puede tener sistemas en los cuales y acá están enumerados la hamiltoniana es la energía mecánica y se conserva pensemos en un péndulo simple como está ahí péndulo doble o siluador armónico son esos casos simples podemos tener un caso y eso lo vamos a ver en el próximo ejemplo donde la hamiltoniana se conserva pero no es la energía mecánica del sistema que no se conserva eso lo vamos a ver enseguida después podemos tener el caso donde h es la energía pero no se conserva eso podría ser en el caso de un potencial b no generalizado es decir que dependa de las posiciones pero que además dependa del tiempo los casos que vimos el péndulo de Ehrenfest o bien habíamos visto en la clase donde vimos potenciales dependientes del tiempo el problema de un planeta que se mueve frente en un sistema binario de estrellas donde suponemos que el sistema binario de estrellas orbita una alrededor de otra de una manera determinada por ese problema de dos estrellas y después metemos el planeta como una partícula pequeña que no afecta a las estrellas bien ese problema también habíamos visto que era un problema donde podemos usar o usamos una energía potencial gravitatoria en ese caso bueno también en el péndulo de NFS gravitatoria que depende del tiempo explícitamente entonces en un caso así la energía H sería igual a la energía pero la energía no se conservaría porque hay algún algo externo que le está o quitando o dándole energía al sistema por ejemplo en el caso del péndulo de Ehrenfest habrá algún mecanismo externo algún motor que va o estirando la cuerda o acortándola y eso es energía o que se le entrega o que se le saca al péndulo bueno y también hay casos donde H no es la energía y tampoco se conserva ¿no? podemos pensar en entonces en las cuatro posibilidades bien ¿por qué es posible? ¿por qué la conservación de H no implica que H sea la energía y que al revés que H sea la energía no implica que H se conserva? miremos bien las dos las condiciones suficientes para ambos propiedades ¿no? para el caso donde H es la energía las vimos explícitamente son estas dos condiciones que voy a remarcar ¿si? en cambio pensemos un poco que eso todavía no lo vimos creo cuando la lagrangiana no depende explícitamente del tiempo es decir cuando bajo qué circunstancia tenemos una lagrangiana que no depende explícitamente de T y en consecuencia se conserva la hamiltoniana bien si L no depende del T entonces tenemos que suponer ni que la energía cinética depende del tiempo explícitamente ni que la energía potencial dependa del tiempo ¿si? tenemos que pensar pensamos en condiciones suficientes para que esto ocurra entonces pensemos que los dos ingredientes de la lagrangiana T y B no dependen del tiempo ¿qué necesito para que esto ocurra? vayamos a la energía cinética la energía cinética tenía toda esta pinta de una suma de tres términos T2 T1 y T0 vamos a limpiar un poco decíamos para que esto no dependa del tiempo me tengo que fijar en los coeficientes A sub J A sub 0 va a coeficientes funciones y A sub J K vamos a esos coeficientes los tenemos acá y nos preguntamos ¿cuándo no van a depender del tiempo y vamos a ver alguna condición general para que eso ocurra? y una condición general puede ser que o es que el vector posición cuando lo escribimos en función de Q y de T no dependa del tiempo o sea que la relación constitutiva no involucre al tiempo en ese caso lo que vamos a tener entonces como vimos antes que la derivada parcial del vector posición respecto del tiempo es 0 es el vector nulo y entonces como esto ya lo vimos antes y esta si vale esta condición que tenía que ver con la existencia de vínculos esclerónomos únicamente que no haya vínculos reónomos entonces otra vez vuelvo a tachar el A0 se anula el A sub J se anula y el A sub J acá no se anula como antes pero ahora podemos decir más o vamos a decir más si el Ri no contiene el tiempo explícitamente estas derivadas parciales tampoco lo va a contener por lo tanto el A sub J acá es una función de Q puede ser función de las coordenadas digo puede ser porque van a haber otros problemas van a haber problemas donde esos A sub J acá son constantes no son la masa por ejemplo que no depende de nada pero de manera general estos A sub J acá van a depender de las coordenadas pero no del tiempo si impongo que los vínculos sean únicamente esclerónomos si los A sub J acá son funciones de las coordenadas nada más bueno como habíamos anulado el A0 y el A sub J otra vez se cancelan T0 y T1 se anulan no se cancelan se anulan cada uno por separado mientras que el término T2 involucra la función A sub J acá que es función de las coordenadas nada más y de las velocidades generalizadas no aparece el tiempo es decir volvemos acá de las dos condiciones suficientes que habíamos tomado o que habíamos considerado necesarias perdón suficientes para que H sea la energía la segunda también nos sirve para que la energía cinética no dependa del tiempo bien entonces donde está la diferencia entre esas dos propiedades H igual a la energía H constante la diferencia está en el potencial que cuando pedimos que el potencial no dependa del tiempo para que L sea una constante perdón para que L no dependa del tiempo y entonces H sea una constante nos repito si el potencial no depende explícitamente del tiempo la lagrangiana no depende explícitamente del tiempo la derivada parcial de L respecto al T0 por lo tanto se conserva H bien decíamos las dos condiciones que involucran a los potenciales una es la que pedimos para que la lagrangiana no dependa explícitamente del tiempo y la condición dos que pedimos para que H sea la energía son distintas podemos tener un potencial como el potencial gravitatorio en el péndulo de Ehrenfest o en el problema del planeta en el sistema binario eso se llama un problema de tres cuerpos restringidos porque estamos fijando el movimiento de dos cuerpos de las dos estrellas y resolviendo el movimiento del planeta bueno en ese problema de tres cuerpos restringidos y en el problema del péndulo de Ehrenfest tenemos un potencial que no depende de las velocidades porque es gravitatorio nada más en los dos casos depende de las posiciones por lo tanto vale la condición dos pero no vale la condición uno porque el potencial depende explícitamente del tiempo entonces ahí tenemos un ejemplo donde va a valer en ese péndulo de Ehrenfest o el problema de los tres cuerpos restringidos el problema restringido de los tres cuerpos donde va a ser cierto que H es la energía porque valen estas dos condiciones pero no va a ser cierto de que H sea una constante entonces gracias a eso tenemos decíamos este caso particular H es la energía pero no se conserva bueno creo que antes no di un ejemplo donde H no es la energía y no se conserva piensen en un problema de una carga eléctrica en un campo electromagnético que ahora depende explícitamente del tiempo en un campo dinámico ahí van a ver que no se satisface nada y si resuelven el problema van a ver que H no es ni la energía ni se conserva bien veamos un ejemplo de este caso que quizás es el más interesante uno de los más interesantes cuando H se conserva pero no es la energía porque que tengamos una constante de movimiento una integral primera de movimiento pero que no es la energía pero si vamos a ver las unidades tiene unidades de energía puede ser examativo y de hecho es un caso interesante bien que vamos a considerar acá una partícula vamos a la figura 9.1 tenemos esta partícula M que está enhebrada en un aro el centro del aro está fijo está acá si y el aro está moviéndose el plano donde está el aro está moviéndose con una velocidad angular omega mayúscula constante ¿se entiende? entonces tenemos la partícula M enhebrada en el aro sin rozamiento el aro pero ese aro está obligado su plano en lugar lo estoy pensando no sé ahora estoy pensando que está el plano del aro coincide con el plano Z y pongamos en este instante pero a medida que pase el tiempo el plano del del aro va a ir girando alrededor del eje Z y con velocidad omega mayúscula constante bien entonces la cuestión es resolver este problema o más que resolverlo o sea ver la cuestión de la Hamiltoniana en este problema el sistema tiene un único grado de libertad que lo vamos a tomar como el ángulo tita medido desde abajo desde la dirección vertical pero apuntando hacia abajo bueno ¿por qué tiene un solo grado de libertad? rápidamente vemos por la simetría del problema conviene o sea olvidémonos de los vínculos entonces considero la masa con sus tres grados de libertad representado por las tres coordenadas esféricas distancia distancia al origen ángulo asimutal phi que acá no está dibujado en esta figura y el ángulo polar tita no es lo más habitual tomar este tita generalmente el ángulo polar se lo toma acá arriba pero no esa diferencia no importa vamos a borrarlo entonces decíamos si tomamos las coordenadas esféricas como la generalizada enseguida vemos los dos vínculos por un lado la distancia radial es R R grande el radio del aro la partícula no se puede mover en otro lugar que no sea la superficie de una esfera de radio R centrado en el origen y por otro lado el ángulo asimutal o sea lo que va girando el plano alrededor del eje Z el ángulo asimutal phi está fijado externamente y no es otra cosa que la velocidad angular omega por T suponiendo que en un instante inicial ese ángulo es 0 es decir que la única coordenada generalizada que nos queda es el único grado de libertad es el vinculado al ángulo polar tita bueno si recordamos coordenadas esféricas este es el vector posición con la salvedad de que como no estamos tomando el ángulo respecto a la dirección positiva hacia arriba sino hacia abajo en la ecuación constitutiva aparece un menos en lugar de un más calculamos la derivada derivamos tita derivamos omega t calculamos la energía cinética y la energía cinética bueno es fácilmente reconocible es la energía cinética de una partícula en la superficie de una esfera tiene la parte polar medio de la masa radio al cuadrado por velocidad angular tita punto al cuadrado esto es lo que después en en cuerpo rígido este movimiento de tita recibe el nombre de nutación mientras que tenemos el otro término un medio de la masa r cuadrado omega cuadrado sino cuadrado de tita que es la parte de la energía cinética vinculada con el movimiento del ángulo de precesión del ángulo asimutal que es lo que se llama un movimiento de precesión en rígido bueno la energía potencial habiendo elegido el ángulo tita de abajo es esta calculamos la lagrangiana y ya acá hay algo que puede llamar la atención o no fíjense y que habla de la cuestión de condiciones necesarias y suficientes acá estamos con un vínculo reónomo tenemos un vínculo reónomo que es el ángulo asimutal depende explícitamente del tiempo sin embargo por más que estemos con un vínculo reónomo y donde la relación constitutiva depende explícitamente del tiempo en este caso la lagrangiana no depende del tiempo explícitamente recuerdan ya lo creo que la tercera vez que lo repito pero vale la pena hacerlo para que quede claro que es simple ver si el tiempo está o no en la lagrangiana miro en este caso los tres términos de la lagrangiana y el tiempo no aparece entonces la derivada parcial de L respecto al tiempo es cero por lo tanto se conserva h pueden notar la simplicidad de este principio de conservación miro una función busco el tiempo no está entonces tengo un principio de conservación que es el de h bueno calculo la hamiltoniana que va a ser tengo un solo grado de libertad entonces derivada de L respecto de tita punto por tita punto menos la lagrangiana trabajando un poquito llegamos a esto a este principio de conservación de esta integral primera del movimiento involucra el ángulo tita y tita punto bueno acá está resaltado eso de que a pesar que hay un vínculo reónomo que a priori hubiésemos dicho entonces la lagrangiana no va la lagrangiana podría depender explícitamente el tiempo vemos que en este caso particular no depende el tiempo resaltamos entonces enfatizamos que las condiciones que vimos tanto para que h sea la energía como para que h se conserve no son necesarias son suficientes bien h se conserva ¿qué es la energía de este sistema? la energía de esta partícula es la energía mecánica es la energía cinética un medio de la masa por la velocidad al cuadrado esto más la energía potencial es la única energía potencial en juego la gravitatoria es decir es decir que la energía mecánica es esto y cuando comparamos h con e hay términos que coinciden tita punto cuadrado el término que venía del potencial gravitatorio pero veamos que en el del medio el término del medio acá aparece un menos en h y acá aparece un más entonces de ahí inmediatamente sabemos que la energía no es h bueno podemos ver que igualando o trabajando con las dos expresiones de h y de energía que la relación entre ambas es la que está indicada acá la energía es la hamiltoniana la energía mecánica es la hamiltoniana más este término extra masa radio del aro al cuadrado velocidad angular del aro al cuadrado por el seno cuadrado de tita y salvo en el caso muy especial en el cual la la variable tita sea una constante lo cual eso si resuelven este problema si buscan las ecuaciones de movimiento van a ver que es posible correspondería bajo ciertas condiciones iniciales correspondería a que la partícula m describa un círculo perpendicular al eje z entonces decíamos salvo ese caso muy particular tita va a variar o sea para condiciones iniciales genéricas tita va a variar por lo tanto este segundo término va a depender del tiempo como h es una constante h más este segundo término no puede ser constante por lo tanto la energía no es constante y son estos problemas son interesantes constituyen como una especie de acertijo tratar de darle una interpretación física a esta cantidad que se conserva h que no es la energía bueno en este problema particular se puede ver que ese h que se conserva tiene que ver con la energía mecánica del sistema y además la energía del agente externo que obliga a que el aro rote con velocidad angular constante si bien siempre que se encuentren algunos de estos problemas donde h no es la energía pero h se conserve prestenle atención son interesantes porque apelando a argumentos de trabajo uno puede ver que ese h tiene una interpretación física es decir que aun cuando h no sea la energía podemos rescatar una interpretación física para ese h y va a tener que ver generalmente con trabajo que hacen las fuerzas externas con un trabajo que se le está suministrando o quitando a nuestro sistema mecánico es como si en un sistema en un subsistema no se tenga un agente externo actuando sobre un sistema como mi sistema está siendo actuado por un agente externo la energía podría no conservarse pero si ahora meto todo meto al agente externo y a mi sistema ahí si la energía se va si la energía del todo se va a conservar ¿por qué? porque si ese sistema está aislado para ese sistema el tiempo es homogéneo y vale lo que vimos hoy ¿sí? bueno y en algunos problemas la hamiltoniana tiene que ver con la energía de ese todo bueno con esto terminamos por hoy sobre este primer principio de conservación que vimos resumiendo o como conclusión vimos que si la lagrangiana no depende explícitamente del tiempo es decir la derivada parcial de L respecto de T0 entonces aparece una función llamada hamiltoniana que es la que tenemos aquí que es una constante de movimiento como dijimos esta hamiltoniana juega un rol esencial en formalismos que siguen al formalismo de Lagrange en formalismo que son más uno diría más abstractos más teóricos y por ende son más potentes para profundizar en la mecánica clásica y además este hamiltoniano o cantidades asociadas al hamiltoniano son importantes para la mecánica cuántica cuando vean física cuántica o mecánica cuántica van a ver que ahí la cantidad importante es el hamiltoniano lo que van a llamar operador hamiltoniano en cambio probablemente nunca se vayan a cruzar con el lagrangiano un comentario el hamiltoniano se utiliza dentro de la física cuántica el hamiltoniano se utiliza para sistemas de partículas sistemas discretos de partículas n partículas tengo por ejemplo cuando tengo un número de grado de libertad finito mientras que la teoría de campos cuando tengo infinito grado de libertad que eso es lo que es un campo son infinito grado de libertad por cada punto del espacio tengo un grado de libertad en la teoría cuántica de campos ahí la cantidad importante es la lagrangiana bien y bueno y después la hamiltoniana y ya con esto cierro el comentario al margen va a ser una cantidad fundamental para la mecánica estadística cuando hagan la conexión entre la física microscópica y la termodinámica es decir cuando vean cómo obtengo las leyes de la termodinámica a partir de lo microscópico la hamiltoniana va a ser la función estrella en ese pasaje de lo microscópico a lo macroscópico bien entonces repito si la lagrangiana no depende del tiempo se conserva H una condición suficiente para que esto ocurra es que el tiempo sea homogéneo para este sistema eso implica que todos los instantes de tiempo son iguales si ustedes largan a moverse un sistema hoy o lo largan a moverse dentro de 5 días si no hay tiempos privilegiados el movimiento va a ser el mismo por supuesto corrido en 5 días corrido no es lo mismo o sea tengo que trasladar temporalmente el movimiento pero en sí el movimiento es el mismo por ejemplo si tengo un péndulo lo largo a oscilar ahora y el periodo es un segundo y ese mismo péndulo lo largo a oscilar dentro de 5 días su periodo va a ser un segundo se va a comportar exactamente igual eso si para mi sistema el tiempo es homogéneo todos los instantes son iguales cuando ocurre eso cuando me aseguro que eso ocurre es cuando el sistema está aislado que es lo único que hay en el universo bien entonces por un lado vimos la conservación de la hamiltoniana y por otro lado de manera independiente pudimos identificar a la hamiltoniana con la energía si se cumplían un par de condiciones suficientes una era de que el potencial sea independiente de las velocidades es decir que no tengamos un potencial generalizado y la otra es que las relaciones constitutivas sean independientes del tiempo y eso implica que los vínculos sean esclerónomos bajo esas condiciones suficientes la hamiltoniana es la energía mecánica del sistema vimos que H la identificación de H con la energía y de la constancia de la conservación de H son hechos independientes y eso tenía que ver esencialmente con propiedades que cumple el potencial si el potencial no es generalizado podemos asegurar y si los vínculos son esclerónomos podemos asegurar que H es la energía por otro lado si el potencial no depende del tiempo y los vínculos son esclerónomos podemos asegurar que la lagrangiana no depende explícitamente del tiempo ahora esas dos condiciones en los dos casos pedimos que los vínculos sean esclerónomos pero en un caso pedimos una cosa del potencial que sea independiente del tiempo y en el otro caso le pedimos que no dependa de las velocidades eso hace que sean esas dos propiedades conservación de H e identificación de H con la energía sean independientes y podamos tener los cuatro casos que antes mencionamos y lo último para cerrar es creo que nunca es suficiente enfatizar la relación estrecha que existe entre tiempo y energía entre esas dos variables en cuántica y también en mecánica clásica en el formalismo de Hamilton se dice que son variables canónicas conjugadas y canónica conjugada piensen que cuando uno dice que dos variables son canónicas conjugadas es porque están muy estrechamente relacionadas por ejemplo otro par de variables canónicas conjugadas son la coordenada x de una partícula y la componente x de su momento lineal bien en la mecánica cuántica por ejemplo van a ver que así como existe un principio de incerteza para x y para el momento lineal es decir delta x por delta p sub x es mayor o igual que h barra la constante de Planck es uno de los principios de incertidumbre de Heisenberg también existe un principio de incertidumbre que me dice que delta t delta de tiempo por o sea la precisión que tengo en una variable en un tiempo medido y este por delta de la energía es mayor o igual que la h barra eso da la idea de lo estrechamente relacionada que están estas dos variables tiempo y energía y con eso terminamos por hoy y bueno será hasta la próxima